Hola chicas, esto es Kari Contigo y el día de hoy queremos compartir con ustedes estos videos que nos mandó una seguidora del canal que ha estado practicando la glicerina que ya publicamos aquí en el canal. Bueno, la base de glicerina, la verdad es que ya me regañaron porque digo glicerina, la base de jabón de glicerina que publicamos en el canal con la fórmula de microondas que es muy muy sencilla y rápida de hacer. Y quien no tiene microondas también lo pueden hacer en Baño María, nada más le dan sus tiempos de 20 minutos y la pueden hacer perfectamente. Ella por iniciativa nos estuvo contactando por mensaje y nos pidió que le ayudáramos para hacer su glicerina, no solamente la quería translúcida ni cristal sino que ella quería blanca. Entonces por ahí ella compró dióxido de titanio, aplicó en su glicerina y miren qué bonita le quedó, hace una espuma, la verdad es que muy muy padre. Esta es otra de sus glicerinas, ella estuvo practicando mucho hasta que quedó la fórmula, le quedó ya muy fácil, ella la puede hacer. Y pueden aclarar, ponerla blanca con dióxido de titanio o con óxido de zinc. Y bueno, las invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita porque seguimos publicando videos todos los días y ustedes se pueden estar perdiendo de alguno que les pueda ayudar bastante. Las invito también a que visiten todo el canal y vean todas las fórmulas que ya hemos estado compartiendo porque por ahí me piden algunas fórmulas que ya están en el canal. También las invito a que me manden sus videos de lo que han estado probando, de las fórmulas que ya hemos compartido y que ustedes han estado probando para también compartir a las demás compañeras y vean qué bonitos trabajos hacen. No puedo dar su nombre de ella porque ella se dedica a esto y bueno, por ahí no queremos afectarla en sus ventas, ni de ninguna manera, al contrario, agradecemos que nos comparta sus videos. Yo soy Kari Contigo, las invito a que me sigan en un próximo video. Hasta pronto.